¿Quién iba a decirte, amigo, que algo así podría pasar? ¿Quién inventó esta pandemia y su triste mortandad? ¿La madre naturaleza o la misma humanidad? Pensalo. Y no tengas miedo, que es la peor enfermedad. Sí, señor, me quedo en casa para cuidarme y cuidar a los míos y al que pase la misma necesidad. No hay mal que por bien no venga, dice un antiguo refrán. Necesito reaprender un poco de humanidad. Se dice, y todos sabemos en el campo y la ciudad, que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo. Te salvás con los demás. Disculpen. Disculpen si desconfío como el gallo Sacuapé. Siento que me están robando mi propio modo de ser. Me prohibieron el abrazo, la reunión y el ñemboé. La fiesta y el bailar juntos, que es prohibir el chamamé. Por favor, no se acobarden con tanta necesidad. Salud, comida, trabajo, familia e inseguridad. Si el cuero es nuestro maestro, ya sabremos reinventar un modo que nos convenga de justicia y de igualdad. Se dice, y todos sabemos, en el campo y la ciudad, que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo. Te salvás con los demás. Sí, Señor. No me puedo salvar solo. Me salvo con los demás.